El ex diplomático y especialista en relaciones internacionales, Roger Guevara Mena, asegura que existen repercusiones económicas ante el conflicto entre Rusia y Ucrania. Las telecomunicaciones y energía podrían ser algunas. La repercusión externa sí lo hay, repercusiones en el mercado internacional, el alza de los precios del petróleo, el problema de la comunicación y el transporte, el problema de la intercomunicación bancaria. Europa tiene que darse cuenta que tiene una vulnerabilidad no solamente en armamento, en capacidad defensiva, sino en energía, que es algo sumamente estratégico. Por lo cual todos los dictadores tratan de controlar la energía, el dinero en barra y, por supuesto, la energía como medio de comunicación y de transporte. Y esto hace que hoy por hoy se presente una Europa cuarteada con deseos de separarse de la tutela norteamericana, encabezada por Francia, decidida a defenderse con sus propios medios y recursos, porque son países nucleares e industrializados. Y por otro lado, la dependencia energética constituye una esencia para su desarrollo y no van a estar siempre en Europa dependiendo del petróleo ruso, a pesar de que con este conflicto Alemania ordenó la suspensión del oleoducto Nord Stream 2, que es el oleoducto más grande del mundo, más de 1.200 kilómetros de distancia entre la costa rusa, sobre el Báltico, hasta las puertas de Alemania. Indudablemente fue un paso arriesgado para Alemania porque se puede quedar sin petróleo, pero también necesario dentro del marco de una alianza político-militar. Mena dijo que la comparación entre Hitler y Putin caben cuando se ven las atrocidades que se están cometiendo contra civiles. Cuando se ven las atrocidades de guerra, cuando se ven que hay tanques que aplastan vehículos privados y debajo sale maltratado un adulto mayor, y cuando vemos los cuerpos en las calles y cuando vemos todo ese bombardeo en edificios de apartamento, no podemos más que pensar que en el bombardeo de las tropas aéreas, Hitlerianas y las tropas terrestres, bombardeando blancos civiles y viajando muertos de toda naturaleza, gente que no es combatiente, niños, mujeres o ancianos. De manera que la comparación, aunque no se quiera, salta a la vista de que son atrocidades de guerra y que por supuesto tienen que llegar a un momento a deslucidarse y establecer responsabilidades de guerra. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.